La Ceremonia de la Soberanía Nacional 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 de la Biblioteca Popular Municipal, Juan José Elizondo. Buenos días a todo el público presente. El sol de noviembre nos convoca, una vez más, a entonar las estrofas de nuestro himno, a permanecer de pie frente a la insignia nacional que nos iguala como ciudadanos argentinos y a rendir homenaje a los hechos acontecidos en el pasado de nuestro país. La efemérides que nos reúne hoy lleva a pensar, a repensar, los momentos en que la Argentina se forjaba como nación y organizaba su estructura política, social y económica. La lucha por la soberanía, por un gobierno propio que resistiera frente a los intereses de los extranjeros. El 20 de noviembre de 1845 tuvo lugar la Batalla de la Vuelta de Obligado en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires. En un recondo donde el cauce se angosta y gira, conocido como la Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la localidad de Obligado, San Pedro. Este suceso enfrentó a la Confederación Argentina, encabezada por Juan Manuel de Rosas y comandada por Lucio Mancilla, y una escuadra anglo-francesa. La intervención de los europeos tenía como objetivo lograr la pacificación ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo. Pero los intereses de estos corrían por la pretensión de establecer relaciones comerciales directas entre Gran Betraña y Francia, con las provincias de Santa Fe, entre ríos y corrientes, sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de Rosas, controlando así la navegación de los ríos. Como se menciona, este conflicto se desencadenó en paralelo a la tensión que existía en la banda oriental desde 1838, entre las dos fracciones políticas dominantes, Oribe, aliado de Rosas, y Rivera, apoyado por los unitarios Brasil, Inglaterra y Francia. En 1845, y con el fin de recuperar el gobierno, Oribe sitió Montevideo con el apoyo de Rosas, quien en medio del contexto de crisis, clausuró la navegación de los ríos interiores de la Confederación. Con el pretexto de garantizar la libre navegación de los ríos y el libre comercio, la frota anglo-francesa respondió bloqueando el puerto de Buenos Aires e incursionó en el río Paraná, un desafío a la soberanía de la Confederación y al poder de Rosas. Para frenar esta intromisión extranjera, Rosas organizó la resistencia, que tuvo como episodio destacado la batalla de la Vuelta de Obligado. Si bien las fuerzas de la Confederación no lograron su propósito militar en el combate y fueron superadas rápidamente, las potencias extranjeras tampoco consiguen todos sus objetivos. Victoriosas en los enfrentamientos, descubrieron que los mercados internos del litoral no poseían el dinamismo económico con el que especulaban y la pretensión del gobierno británico para normalizar los negocios hizo lo suyo para iniciar su retirada. La batalla de la Vuelta de Obligado tuvo una enorme repercusión en el continente americano. La resistencia frente a las potencias extranjeras más poderosas de ese entonces. Es por ello que cada 20 de noviembre se conmemora justamente dicha resistencia popular, como así también el derecho de nuestro país a tomar decisiones autónomas. Esta conmemoración fue propuesta por el historiador José María Rosa en 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación el mismo año. En noviembre de 2010 fue promovida como feriado nacional. Para muchos desconocedores de la historia argentina es una fecha que no tiene claros sus orígenes. Pero así como existen otras efemérides de conocimiento público mayor que hacen a la historia de nuestro país, la batalla de Obligado pone de manifiesto la necesidad del gobierno de Buenos Aires, en ese entonces, de demostrar poder sobre su extenso territorio, sobre sus riquezas, y sobre su ánimo de enfrentar cualquier tipo de intención extranjera con intereses económicos que no lo tuvieran en cuenta como responsable directo del mismo. Asimismo, son muchos los exabruptos frente a la figura de Rosas que se han inscrito en los ideales de nuestra historia. Más allá de ello, su figura es reconocida y necesaria para la reconstrucción de la misma. Los conflictos internos entre los políticos de aquella época y sus historiadores han hecho foco en otros acontecimientos. Pero vale destacar esta batalla en la que estando las fuerzas argentinas en inferioridad de condiciones, dieron lucha y defendieron los intereses propios, donde se perdieron además vidas en nombre de esa defensa y de la nación que se estaba forjando. Es necesario resignificar la historia para comprender los avatares de la conformación de nuestro país y generar así una historia, una reflexión constante sobre esa historia que repercute en futuros acontecimientos y en la defensa de los ideales de nuestra nación de ahora en más. Gracias. Y de esta manera damos por concluida esta ceremonia. Nos desconcentramos con Marcha Mi Bandera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!